Necesitamos restringir el acceso a la información. En este caso se trata de concederle los permisos de editar, copiar e imprimir solo a aquellas personas que nosotros deseemos. Esto quiere decir que para el resto de usuarios este se contendrá disponible como solo lectura. Nos va a permitir evitar que personas no autorizadas puedan imprimir, desviar o copiar información confidencial. Hay momentos en los que deseamos proteger el documento que hemos creado y restringir su uso. Por ejemplo, algunos documentos podemos compartirlos con otras personas, pero no deseamos que lo editen pues podrían cambiar la información que se ha escrito o integrado en el documento. En estos casos podemos proteger el archivo asignando permiso nada más que a la lectura. Restringir el acceso concede acceso a determinados usuarios, pero quita los permisos de copiar, editar e imprimir. Word ofrece a los usuarios una serie de características útiles para la protección de sus documentos, incluyendo la posibilidad de personalizar las restricciones de acceso a la persona a un documento, mediante la edición de su Windows Live o cuenta de Microsoft, para su lista de restricciones deseada. Esto significa que el administrador del documento puede otorgar a ciertos usuarios permisos para leer, pero no editar el documento. Para restringir el acceso a un documento de personas determinadas, debemos seguir los siguientes pasos. En la pestaña Archivo, seleccionamos información, luego clic a proteger documento. De la lista que se despliega, seleccionamos la opción restringir el acceso y luego seleccionamos Universidad San Martín de Porres. Clic a la opción acceso restringido. Aparece el cuadro de diálogo de permisos en el cual podemos asignar los niveles de acceso que deseamos para cada usuario. Decidimos a qué usuarios deseamos restringir el acceso, a leer o cambiar. Para ello, activamos la casilla Restringir el acceso a documento. Si asignamos el nivel de permiso de leer, ingresando en el cuadro de texto la cuenta de Windows Live o una cuenta de Microsoft Windows, los usuarios podrán leer el documento, pero no tendrán permiso para modificarlo, imprimirlo o copiarlo. Si asignamos un nivel de permiso de cambiar y escribimos la cuenta en el cuadro de texto respectivo, los usuarios tendrán permisos de modificación. Podrán leer, editar y guardar los cambios realizados en el documento, pero no tendrán permiso para imprimirlo. Si necesitamos asignar a un usuario Control Total, primero colocaremos la cuenta del usuario en la casilla Cambiar o Leer. En este caso, podemos ingresarle la cuenta de este usuario para poder configurar los permisos. Luego, clica el botón Más opciones. Podremos configurar para que su usuario tenga Control Total, es decir, que cuente con permisos de creación completa y pueda hacer cualquier cosa en el documento que pueda hacer el autor, como establecer fechas de expiración para el contenido, evitar la impresión y conceder permisos a los usuarios. Una vez que el permiso de un documento expirado para los usuarios autorizados, sólo se podrá abrir el documento, el autor o los usuarios con permisos de Control Total para el documento. Los autores siempre tienen permisos de Control Total. Como podemos visualizar, el autor Leer Ramírez tiene Control Total, pero el usuario que hemos configurado recientemente, que es del Zoom, solamente tiene de modificación. Si deseamos conceder a este usuario Control Total, en este cuadro de diálogo de permisos, debemos hacer clic a la columna de nivel acceso. En la lista desplegable que aparece al lado derecho de la palabra modificación, hacemos clic y luego seleccionamos la opción Control Total de la lista de nivel de acceso. También podemos configurar otros permisos adicionales para los usuarios, como establecer una fecha de expiración del documento, o imprimir el contenido, o permitir que los usuarios con acceso de lectura copien el contenido. Para este ejemplo, nosotros estamos asignando al usuario del Zoom, arroba usmp.pe, el control total. Después de asignar los niveles de permisos, clic al botón Aceptar. En el documento aparece que está resaltado, indica que el documento está protegido. El acceso a este documento se restringió a determinadas personas. Si regresamos a la ventana principal, podremos visualizar que en el documento aparece una barra de color amarilla que nos indica que el acceso está restringido, lo que indica que el documento está administrado por derechos. Si compartimos ese documento por correo electrónico con el usuario de Zoom, cuando el usuario abra el documento, le saldrá la barra amarilla de acceso restringido y como el usuario del Zoom tiene acceso total o control total, podrá visualizar todos los comandos de la cinta de opciones. Si hubiéramos configurado al usuario con otro tipo de permiso restringido, no tendría acceso a todos los comandos. Posteriormente, si deseamos quitar el permiso a ese usuario, en el documento regresamos al menú ficha archivo, luego información, clic a proteger documento y de la lista que se despliega accedemos nuevamente a restringir acceso. Universidad San Martín de Porres, acceso restringido. Para poder abrir el cuadro de diálogo de permisos. En el cuadro de permiso, clic al botón más opciones. Luego seleccionamos el usuario Zoom al cual le habíamos asignado control total. Podemos cambiar por otro nivel de acceso, ya sea lectura, modificación o si deseamos eliminar, simplemente lo seleccionamos y luego clic al botón quitar. Sale para confirmar, clic al botón sí y luego clic al botón aceptar. De esta forma, el usuario ya no tiene acceso control total sobre el documento. En las siguientes lecciones seguiremos viendo más temas de Word. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!